En otra información se opone síndico y regidores al posible incremento de la tarifa del transporte público. Integrantes del cabildo mexicalense mostraron sus de nuevo cuentas un inconformidad ante el posible incremento de la tarifa del transporte público. El síndico procurador Humberto Zúñiga estableció que definitivamente su voto será en contra. Quien va a determinar el aumento a la tarifa no son los permisionarios, va a ser el cabildo. Entonces yo desde mi punto de vista no es factible el salario de los trabajadores, no ha aumentado, es un salario muy raquítico y no se le puede estar grabando con más pérdidas al salario. Definitivamente mi opinión o mi voto será en contra de un aumento a las tarifas. Por su parte el director de Simutra, Francisco Iribe Paniagua, dijo que si bien ningún gobierno quiere tomar ese tipo de medidas, es una problemática que debe analizarse en el seno del Consejo Municipal del Transporte. Claro que es una medida que ningún gobierno quisiera tomar, pero como lo ha dicho el presidente municipal y yo mismo, estamos haciendo un trabajo muy acucioso. En este momento hay una comisión de trabajo en el seno del Consejo Municipal del Transporte que está trabajando. Ya tiene algunos datos preliminares, sin embargo está requiriendo más información de parte de los concesionarios, porque de parte de uno o dos todavía hay alguna resistencia o quizá incapacidad de poder articular la información que se requiere para poder presentarse. Son dos empresas pequeñas, pequeñas digamos en la atención que le dan a la ciudad. El rector de la Universidad Autónoma de Baja California, Felipe Cuamea, dijo que deben analizarse una serie de medidas que podrían beneficiar a los usuarios y también a los concesionarios como sucedió en Tijuana. Yo comentaba con algunos transportistas porque cada año piden más permisos y más placas. Yo les decía, mientras más placas tengan, más gente y más camiones, les va a tocar menor demanda. Es un tema que aparente muy complejo, pero donde todos los sectores, si no llegan a un punto de encuentro, todo el mundo va a perder. Va a perder el usuario porque los costos del transporte, si suben las tarifas, va a afectar a muchísima gente. Habrá muy poca gente que solamente utilice un camión de ida y de regreso. Ese es un golpe de la economía familiar, pero creo que debe ser una solución integral y no de corto plazo. Encontrato informa aquí Sanibar y Rosa María Méndez, Canal de las Noticias.